Buenas a todos, soy Ceu y aquí de fondo os voy a dejar pues con la grabación de como Connie sube a Sargon y lo masea, lo pone a nivel 60 y lo pone maseado con todas las habilidades sacándole la pericia y pues bueno, lamento que no tenga audio porque está grabado desde su juego, como él iba subiendo el comandante, como él iba maseándolo y como le pone los talentos, estábamos en voz con él pero bueno, no se graba el sonido del juego, para los que preguntéis que no se escucha al principio, no pasa nada, igualmente deciros que como siempre suelo hacer un vídeo de viendo como se masea, viendo como se le saca pericia, poniéndole los talentos y luego mostrando algunas pruebas o reportes hablando un poco de él, así que si no os interesa ver como se masea y demás podéis adelantar un poco el vídeo por el minuto 4 o así, 4.15 ya están los talentos y está terminando y luego ya vendría a mostraros algunos reportes y algunas pruebas y dando mi primera impresión del comandante, hablando sobre lo que creo que como va a funcionar el comandante o de lo que pienso que va a ser bueno y no el comandante con lo poco que hemos visto, porque no se ha visto demasiado pero ya se han visto cositas y combinaciones que pueden ser buenas para él y pues puntos fuertes y puntos en los que flaquea el comandante, como veis ya va por el nivel 40, lo va a subir ahora a nivel 50 con los libros que como veis todo el mundo que lleva mucho tiempo jugando sobran libros, yo os digo que al principio del juego os cuesta un montón conseguir libros y conseguir que los comandantes tengan nivel 60, sacarle las 6 estrellas, cuesta bastante al principio pero cuando llevas bastante tiempo jugando eso te sobra, al final os puedes masear casi todo así que no os agobiéis sino que empezad a subir los que de verdad valen la pena y no malgastéis primero en los que no os van a valer a futuro o los que no voy a usar, así que le acaba de subir aquí la sexta estrella ahora ya lo puedes subir a nivel 60 del tirón, como veis le sobran libros, utiliza los que más experiencia dan 50.000 ahí va sin miedo al éxito, ya lo subió al 60 y bien ahora vendríamos a masearlo, a subirle las habilidades, ponerle pericia como veis tiene 900 cabezas con lo cual le van a sobrar, así que se lo va a masear sin miedo al éxito y para probarlo porque quería probarlo él para ver qué tal estaba, es decir que esta cuenta es una cuenta suya pues secundaria que no utiliza mucho entonces pues va a subirlo para probar, aunque veáis que una cuenta secundaria tiene bastantes comandantes lo que pasa que ya no la usa porque usa otra, así que ahí vamos, ya está casi casi, está por la mitad lo tiene, que ya empieza a costarle 75 esculturas, 75 y ahora después de las de 75 vienen las que duelen que son las 2 de 80, vale, ahí va, 80 y 80 cabecitas, con eso ya estaría 5, 5, 5, 5 y ahora ya podría sacarle la pericia ahí está la pericia y ya estaría el comandante, ahora vamos a proceder a poner los talentos que como bien sabemos él cuando tira de habilidad pone cargas, que incrementan el daño de habilidad con lo cual este comandante seguramente sea muy bueno ponerle naturaleza feral, vale, naturaleza feral abajo y arriba llegaremos hasta esto que nos incrementa pues la resistencia del comandante es importante que también aparte de pegar aguante, entonces pues bueno, ya sabemos que la rama de infantería tiene esa cosa que puedes ponerle pues en daño de habilidad, si tienes la rama de habilidad pues le pones que pegue y luego arriba pues que aguante un poco y aquí esto lo tengo que comprobar supongo que con el soporte, porque poder latente en teoría debería funcionar con Sargon pero no estoy 100% seguro y habrá que hablarlo con el soporte a ver si funciona bien o no funciona porque hay algunos casos donde no funciona, pero en principio debería funcionar aquí también en infantería le ponemos lo de la furia, importante porque este comandante tiene que tirar la habilidad cuanto antes y aquí le vamos a poner que haga más daño a caballería así que verían pues los talentos de Sargon, hay otras combinaciones, le puedes quitar el daño a caballería y ponerle en defensa y demás, pero ya son gustos y situaciones en los que te puede ir mejor o te puede ir peor y bueno, vamos a proceder a ver reportes que pues he visto por ahí por internet que me han pasado por grupos de Facebook entonces vamos a ver estos reportes que como vemos aquí el primero por ejemplo sería Alexander Nesky y Juana de Arco contra Sargon Escipión aquí ganaría Alexander Nesky y Juana de Arco pero en otros reportes sale diferente esto va a depender de las tecnologías y demás porque como estamos viendo aquí en este reporte estamos viendo esas tecnologías y estamos viendo que tienen habilidades de los bastiones o los baluartes como queráis llamarlo, con lo cual puede dar también a que salga un resultado u otro dependiendo a ver, aquí hay que decir que el Nesky tiene mejores tecnologías que Sargon Escipión con lo cual eso también influye a la hora del reporte y es difícil saber en KVK pues como va ahí si no tienen las tecnologías iguales iguales así que quitando este reporte tenemos por aquí otro donde Wanyu Escipión contra Sargon Escipión ya vemos como va, igualmente tienen habilidades de soporte, habilidades de los bastiones, de los baluartes como queráis llamarlo y pues Sargon Escipión no lo hace nada mal y estoy viendo aquí unos cuantos reportes juntos que me han pasado y la verdad es que Sargon Escipión es la mejor combinación que se ha visto hasta el momento o es el que está dando mejores resultados pues en las batallas uno para uno ¿Qué es lo que pasa? Que Escipión ya sabemos que es una bestia y lo pongamos con quien lo pongamos funciona con lo cual esto nos podría indicar que Sargon no es un comandante top o meta en campo porque requiere de otro comandante muy bueno como es Escipión para los resultados que nos está dando incluso pues estamos viendo que a la hora de cambiarle la pareja y ponerlo con Harald que pareciese o parece que podría ser en principio una buena combinación con él pues sale perdiendo por ejemplo contra Anesky hay que hacer más pruebas y hay que ver más combinaciones recordemos que está por salir también Tarix cuando termine el gobernador y ahí podemos ver un combo pues por ejemplo Tarix-Sargon, Sargon-Tarix dependiendo de qué talentos queramos aprovechar y cómo queramos utilizarlos y pues también deciros que Sargon su ventaja es que en las batallas que duran mucho tiene pues ventaja por su debuff que mete un debuff cada vez que tira habilidad que reduce o aumenta el daño de habilidad más bien que recibe el enemigo con lo cual estaría recibiendo más daño de habilidad con el tiempo conforme va pasando el tiempo y va a la pelea pues durando tiene más ventaja supuestamente Sargon con lo cual en unos contra unos como estamos viendo aquí Sargon puede ser bueno por ese motivo también os digo hay que esperar y ver pues batallas reales en campo porque en campo no suele estar tanto tiempo pegando a un objetivo normalmente suelen retirarse hacia atrás antes y puede que Sargon no sea tan bueno en campo igualmente esperaremos a que salga Tarix para confirmarlo 100% pero desde mi punto de vista a mí Sargon me parece un comandante que sí que está bien a la larga si te dejan pegar está bien pero es raro que te dejen pegarle tanto tiempo a alguien y sobre todo a mí me parece que va a ser un comandante que en rally va a dar mucho miedo por la capacidad de daño que puede hacer Sargon con sus habilidades y su debuff etc así que no es que esté diciendo que sea malo sino que habrá situaciones en las que sea mejor y otras en las que a lo mejor no destaque tanto recordemos que Bertrand no le gusta mucho a la gente por lo mismo porque necesita tiempo para hacer daño no hace un daño directo por ejemplo como Nesky pues a Sargon le pasa un poco lo mismo no hace daño directo sino que con el tiempo va empezando haciendo daño cada vez más cada vez más entonces hay que dejarlo pegando mucho tiempo esos son los resultados que tenemos hasta ahora son reportes que a B no son los reportes que nos gustaría a B todavía porque todavía le falta un par o una pareja de comandantes como Taris por probar entonces yo os recomendaría una cosa si estáis en KVK y sois infantería y vais a subir a los dos sí o sí porque lo hagáis yo por ejemplo subo los dos arqueros siempre que salen porque soy main arquería y me gusta tener los dos de arqueros porque los voy a usar tanto en arca como en rally bueno en rally en KVK no creo pero siempre suelo utilizarlos a los dos ya sea para arca ya sea porque soy main arquería y los voy a utilizar en cualquier circunstancia menos porque yo no soy líder de guarnición ni rally entonces en KVK yo no los voy a utilizar por ejemplo si vuestra situación es similar a la mía que los voy a subir sí o sí porque sois main infantería vais a subir los dos sí o sí porque queréis tenerlos todos de infantería ya sea porque vayáis a aprovecharlo en la situación que sea pues bueno subirlo si no sois main infantería y no tenéis claro que vayáis a subir a los dos sí o sí yo os recomendaría que esperaseis a ver a Tari porque quizás Tari después os interese más que Sargon Tari tiene pinta de ser un comandante que en campo vaya mejor ¿por qué? porque no hace daño en el tiempo no hace daño ni pone un debuff que requiera hasta tiempo pegando para hacerlo o para activarlo con lo cual a lo mejor Tari es más lo que estaréis buscando porque hará un daño más directo en plan Neski o comandantes así como Budikas Henry etc entonces esa es mi recomendación si tampoco tenéis las cabezas necesarias esperaros un poquito si no os corre prisa esperaros porque van a salir pruebas y gente que está en KVK que lo va a probar y si no pues os puede el ansia pues ya sabéis Sargon me parece un comandante que va a ser bueno en ciertas situaciones y en otras situaciones no lo aprovecharemos tanto así que nada eso sería pues el resumen de lo que hemos visto hasta ahora de Sargon me gustaría que me dejeséis en los comentarios qué pensáis vosotros de Sargon si lo habéis probado qué tal os ha ido qué impresiones ha dado a vosotros y cómo lo veis también espero que os guste el vídeo un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Jesús Manuel, Teresa Marrero, Kukulkan, Roper, Paquito, Camu, Segua, Lira, Abraham, Gómez, Fernando F.S., Blaster, Martín, Luismi, Momo, Broly y Luis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!